¡Ando nuevo! ¡Es el sexy book del rezo! ¡Quiero que reciba mi chingón al 10 en el banco! ¡Sinca el lechudo para que se te gane un disco! ¿Verdes? ¡Le ganas de un disco de la banda! ¡Vamos a presentar una rueda que viene en el disco! ¡Viene un video ahí! ¡Eso para que el día que se vayan, nos despedan con un rocatrón chingón! ¡Aquí hay un chingo de la banda de la banda de la chingón! ¡Como mejor hay todos ellos que ya tienen sombronas para despedirnos! ¡Pero los rocas tenemos corazón y también nos pueden despedir! ¡Ciombroso cabrones! ¡Esto se llama mi despedida! ¡Y dice más o menos así! ¡Que no lo mosquea ¡Ahí hay un chingo de la banda! ¡Ciombroso cabrones! ¡Ciombroso cabrones! Antes que llegue la muerte Te diga a mi voz Que le digas a mi madre Cuanto la quise Y a mi padre Que no esté tan triste A mis hermanos No lo voy a olvidar Adónde tierra te vaya No voy a recordar Que le digas a mi Que le digas a mi Que le digas a mi Y con tu madre Que le digas a mi Por esta realidad Y de todo lo hago Que le digas a mi 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!